Muy buenas hijos del mal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y vamos a hablar sobre lo que creo que es el engaño, el timo de este 2023. Ojo con un récord, que parece que todo el mundo se ha quedado con la boca abierta en plan, oh, parece real, ¿qué pedazo de videojuego está por llegar? Cuidado, advertencia, en el momento que empezáis a investigar un poquito sobre este producto y de los creadores, ya empieza a oler mal. Y me sorprende que no he visto en ningún vídeo de YouTube, ni en ningún sitio, ni en ninguna noticia que estén hablando sobre ello. Esta información que se ve simplemente con investigar un poquito, tenéis que saberla, así que vamos a hablar directamente sobre lo que creo que es un récord. Un timo, Abandoned 2.0, y si no me creéis, mirad el vídeo para que veáis realmente a lo que me refiero. Así que chicos, dentro vídeo. Los creadores del shooter fotorrealista. Un récord. ¿Consideran lanzarlo en consolas? Claro que sí. Drama, el estudio se llama Drama. La verdad es que le viene perfecto que se llame así. Me hace gracia porque todos los portales de videojuegos parecen como que quieren crear un hype sobre este videojuego. Y me recuerda mucho a Abandoned. Supongo que mucha gente os acordáis del timo que fue al final este videojuego que iba a salir en PS5 como un gran exclusivo. Se habló de que sería Silent Hill y tal, que realmente lo estaba desarrollando Kojima. Y bueno, al final todo quedó pues en un engaño. Pero en un engaño bastante grande y que parece que este timo se lo colaron a todo el mundo. Bueno, dejando de lado Abandoned, tenemos ahora mismo un récord. Y claro, yo esta mañana me pongo a investigar un poco. Digo, qué raro. Me suenan cosas que he visto en el trailer de un récord. Me suenan a cosas que he visto ya en Abandoned. Entre ellos también un video que vi hace como medio año o más. Y que claro, ahora parece un récord. Pero yo recuerdo que ese video ya lo vi hace bastante tiempo. Me pongo a investigar un poco y empiezo pues con el estudio. Vale, me voy a la página web oficial del estudio y veo pues que este estudio llamado Drama está formado y fundado por Teo Giribarne. Teo Giribarne, que es el CEO, diseñador, escritor y músico. Me pongo a buscar información de este señor y realmente pues lo que tiene es que sí, es músico. Vale, me llama la atención que sea músico y que haya fundado un estudio de videojuegos, ¿no? Creado en 2020, ¿vale? Este estudio francés creado en 2020 pues por Teo. Vale, hay que pensar que este estudio se fundó con Teo y con Alessandre Spindler, ¿vale? Alessandre Spindler que es el que pone en Twitter información a cuenta gotas sobre un récord. Y que la gente vea que realmente es real, que no es un timo, que no es un engaño y que realmente lo que la gente está viendo que sí, que sí, que es un juego que saldrá pues para PC y también para consola seguramente, ¿no? Porque creo que queremos que el juego salga en la mayoría de sistemas para poder vender mucho, ¿no? Bueno, me pongo a mirar el perfil de experiencia laboral de este señor, que supuestamente es director creativo, ¿eh? Director creativo de este videojuego, un récord. Y luego pues es el jefe programador, ¿no? El jefe programador, ¿vale? Me pongo a mirar y digo, qué raro. Hace cinco años era gerente de oficina, que no tengo nada que decir sobre ello. Fue planificador comercial, ¿vale? Un comercial. Sí que es verdad que estudió en la Universidad de París, ¿bien? Y hace dos años pues era asistente de gestión, ¿vale? En ningún momento pone en su historia laboral nada de este estudio y de hecho me hace gracia porque en ningún momento comenta nada, ni toca ningún palo de programación, ni mucho menos de director creativo, ¿vale? Pues nada, lo dejamos ahí, ¿vale? Y hace bien poquito, hay que recordar que este estudio, ya os vuelvo a decir que se fundó en 2020, hasta hace bien poquito eran dos personas solamente, un músico y una persona pues que era gerente comercial. Vale, yo qué extraño, tío, esto huele tan mal. Y luego también hay que fijarse la estética, ¿no? Usa el negro y el blanco, muy parecido a Abandonet. Y nada, continuamos con la tercera incorporación. Hay que decir que son tres, supuestamente, desarrolladores que están con este videojuego. Vale, el tercero en incorporarse es Michelle Evangelista. Me pongo a buscar información también sobre este diseñador de niveles. Ojo al dato, ¿eh? Diseñador de niveles y artista del entorno. Bueno, quiere decir que lo que habéis visto en el video de un récord, está pues diseñado y artísticamente el entorno hecho por él. Vale. Bueno, pues me pongo a investigar y veo que Michelle Evangelista sí tiene un portafolio donde tiene algunos trabajos suyos que no tienen nada que ver con un récord. Que realmente se ve que es paisajes con el motor de un real engine. Que se ve claramente que es pues una estampa, una roca realmente hecha por un motor gráfico y que no es algo súper hiperrealista, ¿no? Entonces me llama la atención que este señor, que no ha hecho ningún trabajo hiperrealista, haga este videojuego, ¿no? O por lo menos diseñe artísticamente este videojuego. Bueno, os quiero poner un video de hace seis meses. Hace más de seis meses apareció un video por la red, por internet, sobre todo por YouTube, que podéis buscar. Donde no se hablaba en ningún momento pues que era un récord. Simplemente pues parecía, lo vendieron como un video real sobre una guerra, ¿no? Y bueno, en este video, como podéis ver, se ve pues árboles muy parecidos a que habéis visto en el trailer. Y fijaros en esta ventana. Bueno, esta ventana, como veis, pues parece una ventana real, ¿no? Tanto los detalles de los cristales, como esos hierros, ¿no? Como si fueran rayos de luces, ¿no? En plan en paralelo y tal. El suelo, los muebles y luego pues la pistola y el arma, ¿no? Y luego también esa perspectiva de cámara corporal que le da ese toque de hiperrealismo, ¿no? Vale, lo dejamos aquí, ¿no? Perfecto. Aquí veis que muy bien, todo empieza a pegar tiros. Exactamente lo mismo, los mismos movimientos, todo que el último trailer de un récord. Aquí hay que recordar que en ningún momento se sabía si era un juego o no. Hace ya más de medio año. Por tanto, no se ha avanzado nada realmente. Pues nada, os pongo ahora el video de Abandoned. Bueno, en el video de Abandoned, ¿qué veis ahora mismo? En el video de Abandoned, de Blue Box, el engaño más, bueno, que el engaño incluso a Yoshida. Bueno, como veréis aquí se ven estos árboles. Estos árboles aparecen, exactamente los mismos árboles aparecen en el video de un récord. En el video de un récord aparece exactamente los mismos árboles. Y no solamente eso, no solamente son los mismos árboles que no están diseñados por ninguno de estos desarrolladores. Obviamente son árboles que ya están en el pack, en la tienda de Unreal Engine que se pueden comprar o directamente te los regalan gratis, ¿vale? Con skins y demás elementos en 3D. Y seguimos. En esta imagen que veréis ahora, edificio modular abandonado. Se llama este pack que podéis comprar en la tienda de Unreal Engine. Está diseñado por Alexander Danov, un ruso. Él lo ha hecho. Y diréis, bueno, esta entrada sí se parece un poco a un récord, pero realmente no... Bueno, quitar el edificio, ¿vale? Quitar el edificio solamente en la entrada, esos dos palos con la chapa de arriba. Bueno, pues ahora os pongo la imagen donde se ve realmente... Aquí se ve como se puede observar totalmente la misma fabricación de la entrada, lo que son esos dos palos con el techo de chapa. Le han cambiado el color, pero es exactamente el mismo con los escalones, ¿no? Por tanto, ya tenemos otro elemento más que no está hecho por ninguno de estos programadores de un récord, pero a pesar de ello, cogen elementos de un sitio y de otro y van pagando. Este pack, este edificio, este edificio aparece prácticamente en su totalidad en el gameplay de un récord. Vale 90 dólares, lo que es el pack. Bueno, pues ellos lo han pillado y han hecho, pues, el paripé de que lo han hecho ellos. Aquí tenéis otra imagen. Una imagen con una silla con las patas rotas. La misma silla que veréis también en el tráiler de gameplay de un récord. Y fijaros en la ventana. ¿Qué veis en la ventana? ¡Oh, mamma mía! En la misma ventana que hace seis meses o más apareció en el tráiler. Aquel tráiler que, pues, era un récord supuestamente, pero nunca se dijo nada. ¡En la misma ventana! Vaya, pues, ninguno de vosotros habéis hecho nada del videojuego. Todo es copiado y pegado. Copiar y pegar. Y continuamos. Pero es que lo más grave de todo es que no hay nadie, ni ninguna revista, ni ningún artículo donde diga o sospeche que esto huele mal. En el momento que salga el juego en Preventar Steam, es una advertencia, pero una advertencia que esto parece, pues, un caballo de Troya. Porque mucha gente va a comprar, va a hacer la preventa y huele a que se van a quedar el dinero. Ojalá me equivoque, pero es que todo esto no pinta nada bien. La ventana es la misma. Han pillado un edificio que le ha diseñado otra persona y ellos han puesto la chapita y lo están vendiendo a todo el mundo como si fuera algo propio. Es increíble. Solamente viendo los tres programadores, diseñadores que hay en el estudio, ya se huele que es imposible que vayan a hacer un videojuego de este calibre. Y más siendo fotorrealista. Bueno, pues vamos a continuar, ¿vale? Porque esto no queda así. Aquí tenéis fotos. ¿De qué? De coches. Bueno, pues en esta foto aparece, pues, una especie como de coche autocaravana. También aparece un coche también con el frontal, que es el mismo coche que aparece en el gameplay. Solamente que le han cambiado el color y le han cambiado, pues, algunos aspectos. Le han puesto grafitis. Porque, ojo, también hay otro pack de grafitis que son los mismos que aparecen en el gameplay. Y ahora viene lo mejorcito. Cuando termina el gameplay de un récord, aparece ese enemigo con los brazos levantados para que no le pegue un disparo el protagonista. Si os fijáis en el cuadro, que es el mismo que tiene detrás y al lado, que es un tanque puesto de forma de perfil y también de frontal, pues, aquí tenéis realmente quién es el creador auténtico. Aquí tenéis la foto. Alexander Danoff. Sí, sí. El mismo. Es un pack que vale, pues, casi 100 euros y es lo mismo que aparece en el tráiler. La misma pintura de las paredes, los muebles, las sillas, las ventanas y el cuadro. ¿El cuadro de qué? Del tanque. Qué bien, ¿eh? Todo es muy real. Muy Unreal Engine, desde luego. Bueno, a lo que voy. Pues que, chicos, no os fíéis ni un pelo. Huele a timo. Esto es un maldito engaño. Y muchos me diréis, bueno, pero es que es normal porque ellos tienen el motor Unreal Engine 5 y lo que han hecho es comprar, comprar, bueno, lo que han hecho es comprar todos los packs que han podido, coger todos los packs gratuitos, lo han juntado y te lo han vendido como si fuera un videojuego propio. Realmente todos los diseños que veis en el vídeo, todo, 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 es hecho por otra gente. Y ellos simplemente se lo han puesto como si realmente fueran ellos los que han hecho este videojuego. Es increíble, chicos, no caigáis en esta trampa porque esto es lo mismo que Abandone. Abandone hizo exactamente lo mismo. ¿Y qué fue al final con Hassan? Un engaño. Así que, ojito si este juego al final lo ponen en preventa porque va a estafar a gente. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque y dentro de dos años o tres años se hará de aquí un juegazo en PC y en consolas. Pero me parece patético como los portales y ninguna persona más se ha dedicado a investigar un mínimo sobre este videojuego. Que realmente es simplemente packs de skins y se acabó. ¿Y esto es un videojuego? Claro que sí, claro que sí. Un récord, un récord. Bueno, el récord que va a alcanzar este buro, este engaño. Increíble, vaya fake. Bueno, chicos, hasta aquí todo lo de un récord. Quedáis avisados. Luego no me digáis, hostia, pues es verdad, tenías razón. Ya os aviso que simplemente cualquier persona puede un poquito ponerse en Google a investigar, a ver temas de Unreal Engine, a coger capturas y buscarlas en el buscador de Google de imágenes y veréis totalmente que todo es un engaño, que realmente no han hecho nada. Es que simplemente con la página web oficial de ellos, ya sabéis que hay un músico, un gestor comercial y una persona que es un poco amateur, que se dedica, sí, a hacer paisajes, pero que realmente se ve que está hecho con un motor gráfico. Y en ningún momento ha trabajado hiperrealismo ni fotorrealismo. Increíble, increíble. Vaya drama está hecho este estudio. Brutal, chicos. Hijos del mar, a cuidarse. Nos vemos en un siguiente video. Chao.